hola a todos bienvenidos una vez más a este vuestro canal cripto news y de esta vez a pedido de muchos os vengo a hablar de una de las últimas novedades de cripto puntocom de fai swap o de fish swap es digamos la herramienta que permite que os permite entrar en el mundo de fai que está mucho en boca ahora mismo digamos que hay un hype de edif y ahora mismo y por escrito punto com ha decidido subirse también a ese barco oa ese cohete como queráis y entonces os vengo a hablar un poco sobre de fai swap y cómo podéis operar con esa nueva herramienta del mundo del ecosistema de cripto puntocom pero antes de nada os voy a dejar aquí una pequeña intro y gracias a steve calavera y a dunia por aportarme todos estos contenidos gráficos en el canal gracias aquí está muy chulo bueno avanzamos nos vamos entonces a la herramienta de fish swap pero antes de nada antes de entrar en harina vamos a leer el white paper vale aquí a la derecha en estos tres puntitos tienes acceso al white paper y a la herramienta de analytics pues recomiendo a que leáis el white paper y que también usáis un poco en la herramienta de de analytics ahora mismo vamos entonces al white paper y qué es esto de el de fai eso bueno en primer lugar de fai significa descentralizado no finanzas descentralizadas eso quiere decir que vosotros seréis responsables de vuestros fondos de vuestro dinero de vuestras cripto seréis responsables de mantenerlas en seguridad con vuestras claves privadas con nuestra semilla ya no dependéis de terceros sea hasta ahora quien haya usado la aplicación de crítico crítico puntocom sabe que que se trata de una aplicación centralizada con lo cual siempre cualquier tipo de periodo de soporte o lo que sea necesitada ayuda siempre podría contar contactar con crítico puntocom si hubiera algún problema en los fondos o lo que sea pero en el mundo de fai y ya es todo cambia seréis vosotros los responsables por gestionar vuestra 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 wallets y mantenerla en seguridad entonces es un punto muy importante que debéis tener en cuenta que si algo va mal pues crítico puntocom no os va a poder ayudar en la mayor parte de los casos porque no tiene acceso a vuestras claves privadas ni a vuestra semilla y el mundo de fai opera también sobre smart contracts en este caso estamos hablando de la red de kirion opera sobre contratos inteligentes contratos inteligentes no son más que líneas de código que en este caso cripto puntocom ha utilizado del proyecto de de uniswap ha hecho un fork de de uniswap lo ha adaptado lo ha personalizado de acuerdo con sus necesidades entonces como tal hay que tener mucho cuidado en cuál es smart contract confiar en este caso el protocolo de uniswap los smart contratos de uniswap ya habían sido auditados aquí podemos ver en el white paper más adelante lo encontraréis creo que está por aquí a nivel de seguridad es la versión 2 de uniswap que ya había sido auditada por dap.org y además cripto puntocom ha decidido implementar dos auditorías más sobre sobre esos smart contracts después de de adaptados por por el equipo de cripto puntocom y aquí también podéis ver el resultado de esas auditorías entonces nos da un poco más de tranquilidad a la hora de usar esta herramienta de cripto puntocom además también digamos que este programa está abrangido por el por el bounty por el sistema de recompensas de hacker one el que quiera el que encuentra algún tipo de fallo de seguridad o lo que sea y que lo reporte pues podrá recibir una recompensa por ello también a partir de este programa bueno un poco en líneas generales esta herramienta defi swap tiene como 33 patas la primera es la de swap de trading directo en que podéis tradear en algunos pares de algunas monedas que también están definidas aquí en el white paper usando esas pools de liquidez de esas piscinas de liquidez que también se pueden crear a través de esta misma herramienta si vosotros podéis aportar liquidez a las pools que están disponibles o crear vuestra propiedad pues si no se no está disponible todavía lo podéis hacer ahora mismo ya usando la propia wallet de fai wallet de cripto puntocom con maturización de de esta mañana domingo 13 de septiembre ya podéis conectar a de fai swap con la propia wallet de cripto puntocom usando el protocolo wallet connect que sale un código qr que debéis de escanear desde la propia de fai wallet y a partir de ahí estaréis conectados para poder operar sobre de fai sol o en este caso voy a usar para efectos del vídeo voy a usar meta más pero digamos que la dinámica la práctica es exactamente la misma y este sería digamos el segundo apartado de la herramienta de defi swap que es la parte de liquidez de las pools de liquidez y la tercera parte es la parte de bus donde se puede hacer un staking de croc para mejorar las recompensas que recibirías los fees o vuestra cuota aparte de los fees que que recibiréis por aportar liquidez a esas pools dependiendo de la cantidad de croc que hagáis de staking y del periodo que hagáis de staking esa misma cantidad de croc pues hay un multiplicador un efecto multiplicador de esos fees que vais a recibir por aportar liquidez a esas pools y además también hay luego un sistema de bonus para tus seleccionadas pues específicas que luego identificarán pero bueno la dinámica es decir el staking no da intereses en sí que veo que hay algunas dudas sobre sobre ese tema el staking no da intereses lo único que os permite es definir un efecto multiplicador sobre los beneficios de la liquidez que aporta aportáis a los puntos eso es importante que entendáis el staking por sí solo no es suficiente tendréis que aportar liquidez a alguno de los pools existentes o crear vuestro propio pool como indicaba bueno aquí tenemos lo que os comentaba no la funcionalidad de swap que es conversión directa a través de un par de un de un de una pool de liquidez como es en directa de dos tokens como link to ethereum y tiran to sdt o link to sdt y en los casos en que no hay una pool de liquidez pues hay varias varios saltos entre pools hasta llegar al token que que os interesa en este caso en este estos sops tienen un fee de 0,3 por ciento que se aporta al pool de liquidez entonces ese sería el beneficio a recibir por esto por quienes aporten liquidez al pool los pools de liquidez como comentaba son dos pares perdón un par de dos tokens rc 20 20 20 en este momento que vosotros aportáis liquidez y recibís digamos un token en vuestra misma wallet que ejemplifica o que significa o que representa mejor dicho vuestra participación en esa pool de liquidez y que identifica vosotros sois los detentores de de parte de esa pool y en función de eso luego se distribuyen los fees a vosotros a vuestra cuota parte de momento el fee es integral para el pool de liquidez pero crypto.com ha reservado el derecho de un futuro de digamos recuperar un 0,05 por ciento de esos fees para el fondo de desarrollo del protocolo pero de momento los fees son de forma integral para el pool de liquidez correspondiente otra cosa que otra duda que veo que surge bastante tiene a ver con la liquidez que yo asignó a una pool la puedo retirar en cualquier momento de acuerdo el staking no el staking es un staking de crow es un periodo fijo que puede ser un año dos años tres años o cuatro años pero la liquidez que aportéis a una pool de liquidez la podéis retirar en cualquier momento obviamente pagando los fees del gas de esa retirada porque todo esto es sobre la red de ethereum entonces cualquier cualquier actividad que realicéis sobre esta herramienta va a requerir que paguéis el gas de esa de esa transacción ese es algo también tener en cuenta tener ethereum suficiente suficiente en vuestra wallet para poder ir pagando esos esos fees de ese gas el boost era lo que os comentaba no que podéis hacer un staking de crow de uno a cuatro años para mejorar digamos vuestra digamos vuestro retorno con el efecto multiplicador que hay una tabla también más abajo luego tiene también una calculadora donde podéis ver más o menos en función del crow que tenéis haciendo staking y de la liquidez que aportéis en dólares cuál sería el retorno anual de vuestra de vuestra aportación a esa pool de liquidez y luego tiene está la herramienta de analytics que también es bastante interesante ya vamos a ver de qué pasa bueno los incentivos ya hemos hablado un poco sobre ello uno es el fee de la propia pool de liquidez que lo vais a recibir en la propia pool y cuando retiréis vuestros tokens de la pool de liquidez recibiréis los fees proporcionales luego está el digamos el bonus de hacer staking de crock que también lo recibiréis en este caso están bloqueados esos bonos en función del staking de crock que 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 realicéis si es menos de 100 mil crock haciendo staking sólo vais a poder retirar ese ese bonus pasados 90 días de acuerdo si es más de 100 mil pues en 30 días podéis retirar ese ese bonus ese boost pagando el fee el gas correspondiente correspondiente y luego el incentivo número 3 es por proporcionar liquidez a pools de pools específicas pools piscinas determinadas que luego cripto punto com anunciará y tendrán también un bonus por aportar liquidez a esas pools aquí abajo tenemos entonces la tabla con el efecto multiplicador del bonos que vais a recibir en crock por ejemplo si haces un staking mínimo de mil crock a cuatro años pues vais a recibir dos veces el bonus en 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 cuanto más 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 bonos hasta un máximo de 20 veces de bonos para quien haga un staking de 50 millones de crock a cuatro años en cuanto a los tokens soportados de momento tenemos estos los ethereum en el caso de los ethereum en el caso de swap tendría que ser el wrap ethereum que se puede hacer en el propio el swap en la propia herramienta ceter usdt usd coin usdc dai de monedas estables y luego de otras criptomonedas tenemos chainlink compound y crock crypto.com coin estas son las monedas que están disponibles en cuanto a la disponibilidad geográfica no hay países donde no se puede usar y están aquí nombrados en cuanto a seguridad ya hemos hablado ya hablado sobre ella tiene que ver con la seguridad de los propios smart contracts de los contratos inteligentes y aquí tenemos las auditorías que se han realizado y bueno y luego el distinto el ecosistema de cripto.com que no voy a entrar aquí en detalle que ya todos conocemos la app el exchange todo esto es parte de este ecosistema y esta nueva herramienta de defy viene a formar parte también entonces de este ecosistema ¿de acuerdo? entonces una vez más sugiero la lectura atenta de este white paper en cuanto a la herramienta de analytics es importante un poco para hacer el seguimiento no solo de los distintos distintos tokens de la liquidez que está disponible en las pools del volumen de las últimas 24 horas del precio y de la variación del precio de cada uno de esos tokens y aquí arriba vemos cuál es el total de liquidez de las pools total acumulada de liquidez de las pools estamos hablando de casi 16 millones de dólares y llevamos poco más de 24 horas funcionando con con defy swap de cripto.com el volumen de las últimas 24 horas estamos hablando de 702 mil dólares esto de los swaps que se realizan a través de defy swap y el número de transacciones en las últimas 24 horas unas 1081 transacciones y aquí más abajo tenemos entonces los distintos pares que están disponibles para hacer para hacer no solo el swap como para aportar liquidez ¿vale? tenemos bastantes pares tenemos 19 pares ahora mismo si falta alguno de estas monedas que están disponibles podéis crearlo y si no podéis añadir liquidez a las pools existentes ¿no? aquí tenemos el total de liquidez en cada una de las pools cuál es el volumen de trading de cada una de las pools de las últimas 24 horas y de los últimos 7 días y qué fees se han generado en las últimas 24 horas y aquí luego una estimación del porcentaje de un año de las fees del beneficio de las fees que se genera ¿de acuerdo? más o menos aquí podemos ver que los pares más líquidos de que genera más fees son estos que se abren aquí arriba crow ethereum, ethereum usdt, usds ethereum, crow usdt y por ahí adelante eso es importante a la hora de decidir a qué par queréis aportar liquidez ¿no? es importante verificar por ejemplo qué porcentaje de beneficio está devolviendo anual de fees aquí lo podéis ver y también si tienen ya demasiada liquidez o no porque si tiene poca liquidez y aportáis bastante pues todos los fees que se generen en ese pad pues serán para vosotros ¿de acuerdo? o gran parte de los fees serán para vosotros porque vais a tener que repartir por pocos digamos detentores de pools de pools de liquidez en estos pools bueno una vez visto esto vamos a la práctica ¿no? vamos entramos aquí en la herramienta lo primero que tenemos que hacer es conectar con una wallet como decía podéis conectar con la propia wallet de DeFi Wallet de Crypto.com usando Wallet Connect y sale este código de barras que debes escanear o en mi caso voy a conectarme con MetaMask introduzco la contraseña vale y ya estoy conectado además y os lo recomiendo esta cuenta de MetaMask la tengo enlazada con Ledger en este caso con lo cual cualquier transacción que yo haga me va a solicitar el permiso me va a solicitar la autorización a través de Ledger con lo cual recomiendo para quien pueda que use una hardware wallet para mayor seguridad ¿de acuerdo? si no pues con la misma MetaMask podéis autorizar esas transacciones si usáis Ledger también recomendar que como vamos a operar con smart contracts con contratos contratos inteligentes en settings de la app de Ethereum en Ledger hay una opción que es autorizar allow contract data in transactions ¿ok? esto es importante porque si no nos va a dejar operar con DeFi Swap bueno ya estoy conectado vamos a empezar por el final bueno el final es la calculadora donde podéis ver más o menos vuestro beneficio por ejemplo si yo pongo mil croo haciendo staking a cuatro años y aporto por ejemplo unos 30 mil euros podemos ver que estaría pagando 100% sobre lo que ha aportado ¿no? y aquí tenemos los croos que yo recibiría de forma anual casi 200 mil croos de forma anual usando esta fórmula por ejemplo solo con mil croo haciendo staking a cuatro años o sea un multiplicador de dos y 30 mil de liquidez este sería el beneficio estimado mi recomendación no es necesario el efecto multiplicador a veces no es tan potente perdón como la liquidez que aportéis entonces es más importante enfocar en la liquidez y no tanto en los croos que decidáis hacer staking yo por ejemplo si me voy aquí a boost he aportado pues mil croos a cuatro años de momento voy a mantenerlo así luego ya si veo que hay necesidad de aumentar un poco más el efecto multiplicador lo haré pero de momento como veis con mil croos ya es suficiente como para para empezar aquí en swap bueno aquí es lo que decía podéis cambiar entre tokens hacer el intercambio entre tokens por ejemplo si yo quiero cambiar hacer el wrap de ethereum por ww ethereum pues lo haría a partir de aquí por ejemplo o si yo quiero cambiar ethereum por croo haría aquí el swap y aquí me dice cuánto voy a recibir y cuál sería el precio el impacto en el precio y cuál sería el fee a pagar en ethereum a la pool de liquidez ethereum croo de acuerdo aquí podéis hacer esos esos intercambios entre monedas de forma muy rápida y en principio a un precio bastante bastante bueno en función de la liquidez que está disponible disponible en los pools volviendo aquí un poco al boost solo para que veáis cómo lo podéis hacer ¿no? stake it done aquí decidís cuál es la cantidad que queréis aportar cuál es el período le dais a review stake bueno en primer lugar y esto os va a pasar con cualquier moneda con la que operéis en DeFi Swap vais a tener que aprobar el uso si el uso de esa moneda a través de vuestra wallet ¿vale? para que se sepa que autorizáis a mover esa moneda con vuestra wallet tenéis en primer lugar que aprobar se paga un pequeño fee un pequeño gas de la red ethereum para realizar esa aprobación y luego por fin confirmar el stake stake a partir de aquí una vez más se van a van a generar tasas por esa por esa transacción ¿vale? que tenéis que pagar en ethereum por eso decía de tener siempre ethereum ethereum disponible para pagar esas tasas bueno vamos ahora a las pools de liquidez ¿vale? estas son las pools en las que yo he participado de momento bueno aquí podemos ver lo que he introducido de en esta pool de CRO y de ethereum ¿cuáles son mis tokens de ese token representativo? ¿cuál es la cantidad de ese token representativo de esa pool que es mío? ¿cuál es mi mi percentual de esa pool? estamos hablando en mi caso de un 0,08% entonces yo recibiría un 0,08% de los fees que esta pool reciba por los swaps que se realicen en esta en esta herramienta ¿de acuerdo? bueno por ejemplo nos vamos a esta pool CRO USDT aquí vemos lo que ha aportado de CRO en su momento lo que ha aportado de USDT cuáles son los tokens la cantidad de tokens de perdón la cantidad del token representativo de esta pool que me pertenece y cuál es el share en porcentaje que me pertenece en este caso 0,01 si yo quiero por ejemplo añadir liquidez a esta pool le doy aquí a add y entonces tengo que añadir tanto de USDT como de CRO en partes iguales o sea 50% de una 50% de otra o sea por ejemplo si yo quiero añadir como máximo el USDT que tengo disponible pues me va a calcular ya la parte correspondiente en CRO a esos USDT y aquí abajo tenemos el resumen de cómo voy a quedar voy a quedar con un 1% de esa pool le doy aquí a supply aquí me sale el resumen le doy a confirmar y ahora me abre Metamask y me va a solicitar la confirmación aquí ya vemos el fee que tengo que pagar 5,16 euros por eso es importante siempre tener Ethereum disponible para pagar estos fees ok ya me abre la aplicación de Ledger para confirmar verifico que la que la transacción es legítima y le doy a confirmar ¿vale? y la transacción ya se ha sometido puedo ver en etherscan aquí vemos la transacción que ya se ha sometido a la red de Ethereum y se está procesando ¿vale? no suele tardar mucho pero bueno depende mucho también de lo colapsada que esté la red pero como hemos visto ha pagado un fee bastante aceptable estamos hablando de 6 dólares para este fee bueno aquí aparece que está pending cuando se termine pues ya estará aportada la liquidez a esta pool y bueno básicamente yo creo que era esto que os quería enseñar como decía swap para troca cambio entre tokens de los que estén aquí disponibles en las pools de liquidez pool para añadir liquidez a las pools que deseáis y boost para hacer el staking de crop para mejorar el beneficio que vais a recibir de los fees de esas pools y aquí tenéis una pequeña calculadora que os permite estimar esos beneficios ahora hablar un poco de los riesgos de todo esto ¿no? del DeFi y no solo del DeFi de las pools de liquidez bueno del DeFi ya hemos hablado un poco al inicio del vídeo los riesgos pues son los propios de los smart contract de los contratos inteligentes que que bueno como cualquier contrato inteligente pueden tener sus problemas y y podéis perder vuestros vuestros fondos pero bueno en este caso en particular como ya son contratos que que se han auditado por empresas especializadas en este en estos temas no se espera que haya ningún tipo de problema y otro riesgo que puede ocurrir pero bueno no es un riesgo digamos que va a disminuir vuestro beneficio tiene que ver con la diferencia en la valoración de las monedas que se llama pues esa esa pérdida el impermanent loss eso quiere decir que por ejemplo en el caso del par que estábamos tratando CROW USDT como veis aquí el wave o el peso de cada una de las monedas del 50% y digamos que CROW va a subir de precio en función de USDT va a subir un 30% ¿vale? si sube un 30% va a tener la pool va a tener que ir equilibrando los precios entonces con lo cual va a tener que ir vendiendo CROW para que se mantenga al precio de USDT ¿vale? y entonces esa pérdida pues se estima en ese caso un 0,85% tampoco no es nada del otro mundo pero si estuviéramos hablando de un 100% pues ya estaríamos hablando de un 5,72% ¿no? porque no es lo mismo quedarte con esos CROW que tenías y beneficiar de esa subida del 100% que tenerlos en un pool que luego lo vayan vendiendo poco a poco para equilibrar con los USDT y entonces va vendiendo poco a poco y no vas a beneficiar toda la subida ¿vale? entonces la pérdida sería un 5,72% que hay que tener en cuenta a la hora de calcular o estimar vuestros posibles beneficios ¿no? el Impermanent Loss es algo a tener en cuenta si estuviéramos hablando de otro tipo de pares por ejemplo CROW y Tyrion en que Tyrion también puede variar de precio por ejemplo imaginemos que CROW sube un 30 y que Tyrion baja un 25 pues el Impermanent Loss sería un 3,67% es algo a tener en cuenta es uno de los riesgos de tener las monedas en la pool de liquidez pero bueno, como os había comentado las pools de liquidez las podéis sacar en cualquier momento se lo convenirá aquí, darle a Remove decís cuánto queréis sacar y ya está le dais a probar recibís vuestras monedas de vuelta de la pool de liquidez más los fees que se hayan ido ganando a lo largo del tiempo de esa pool ¿vale? entonces las pools de liquidez las podéis retirar en cualquier momento el staking de CROW ese no hay que respetar los días o los años del contrato que habéis realizado en el momento de hacer staking y bueno era esto que os quería comentar espero que más o menos haya quedado claro de cualquiera de las formas si tenéis alguna duda ya sabéis donde me podéis encontrar en el canal de Telegram de Soporte Oficial en Español o aquí mismo en el vídeo dejando vuestros comentarios y estaré encantado de ayudar y con esto me despido hasta la próxima chao